18 empresas del sector defensa participan en una rueda de negocios en Medellín para intercambiar ofertas con empresarios y autoridades regionales. El objetivo es aportar a la reactivación económica del país. En el encuentro con empresarios, inversionistas y autoridades locales se presentan las oportunidades de negocios y alianzas con el sector defensa. Generamos 14.4 billones de pesos al año, 12 mil empleos directos y lo que queremos precisamente es que estos recursos no se fuguen, se queden en los territorios colombianos con las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. Por eso estamos aplicando en todo el territorio colombiano estas ruedas de negocios para que nos conozcan. Varios son los sectores de la economía que hacen parte de esta rueda de negocios. Nosotros invitamos a las diferentes empresas que quieran estar. Esto es un evento de puertas abiertas, pueden estar todas las empresas en el territorio antioqueño que quieran involucrarse en estos encadenamientos productivos. La rueda de negocios estará hasta mañana en el Country Club de Medellín.